Mujer, llegó la mujer del futuro. Mujeres, vamos a convertirnos en observadoras de nosotros mismas. ¿Y cómo nos vamos a convertir en observadores de nosotras mismas? Vila. Resulta que es que hay una, hay algo que dice hacer, hablar, escribir, mirar, voltear y hacer tantas cosas a la vez, es complicado. Pero bueno, voy a trabajar hoy, vamos a trabajar y vamos a trabajar la siguiente programación, vamos a reprogramar el ADN, vamos a trabajar con amor y unidad. Y eso que vamos a trabajar hoy se llama que nosotras las mujeres tenemos que convertirnos en observadoras de la rutina diaria. A veces, cuando nuestros deseos están muy lejos de la realidad, tenemos que empezar a trabajar esa rutina diaria. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a convertir en observadoras de nuestra rutina, de nuestra diaria? Llegó Lupita, qué emoción, Lupita. Ay, da una alegría cuando veo a esa Lupe. Lupe hermosa, divina, preciosa. Aquí estamos, mi amor, envíame el link. Aquí está el link. Listo, envía el link, por favor, que no lo veo. Listo, ya, aquí, entregado y recibido. Hola, mujer madrugadora. El que madruga, Dios le ayuda. Bueno, vamos a... Ay, ayúdenme a compartir, muchachas, esta página. Voy a compartirlo por acá. Vamos a ver por aquí. Ok. Compartir, compartir con alegría. Ay, qué emoción. Levantarme con un propósito. Bueno, ayer hablábamos de lo que es un proceso, un proceso cuántico, un pensamiento cuántico. Entonces, hoy voy a leer y a ver si tratamos, a ver si logramos entender este proceso cuántico. Dice el proceso de colapso cuántico. ¿Qué es lo que nosotras dos estamos haciendo aquí, Lupita, todos los días a las 11, 11 hora colombiana, 12, 12 hora New York o en este taller online, todos los días? Rutina diaria. Vea, póngase así una cosa así grande que diga, mi rutina diaria, es un milagro. Pero porque es que a veces cuando caemos en la rutina, ya, pasa de todo. Yo les voy a leer. Dice, el proceso de colapso cuántico te ayuda si estás sufriendo de estrés, enfermedad, pobreza, duda, culpa, depresión, infelicidad. En pocas palabras, si estás viviendo en el infierno. Este proceso cuántico, este proceso de colapso cuántico te ayuda a ver el otro lado de esa oscuridad. Y lo único, pero lo único, no hay que hacer muchos cambios. No, Maribelda. ¿Qué cambios tengo que hacer? Único cambio. Cambie su percepción. ¿Es fácil? No. ¿Cuándo cambio la percepción? En la rutina diaria. Entonces, vamos concretando. ¿Qué es lo que estamos nosotras haciendo? Utilizando una herramienta que se llama colapso cuántico. Perfecto. ¿Y cómo dejo yo de estar en el infierno y me paso para el cielo? Simplemente cambiando la percepción. No cambiando el mundo afuera. No cambiando nada externo. Cambio mi percepción. Entonces, anótese esa palabra. Vamos a anotar. Vamos a escribir. Colapso cuántico, que es lo que estamos trabajando. Escriba ahí. Colapso cuántico. Vamos a meterle a esto física cuántica. Y vamos a tener física cuántica en la rutina diaria. Vamos a aplicar. Este que aquí está haciendo mucho calor. Vamos a aplicar el proceso de colapso cuántico. Yo quiero aprendérmelo. Yo quiero interiorizarlo. Yo quiero ser y vivir en mi rutina diaria. Muchachas, no se les olvide la rutina diaria. Vamos a encontrar y vamos a cambiar la percepción. Este es el infierno. Lo vivo. Todos los días lo vivo. Todos los días lo vivo. Marimelda, ¿en serio? O sea, que uno todos los días va al infierno y va al cielo. Sí. Todos los días. ¿Por qué? Porque somos carne. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo, la carne, es, vuelvo e insisto, es débil. Hay tentaciones. Y con que te tientan con lo que tú tienes que mejorar. ¿Cuál es la tentación? Que seas rabiosa. ¿Cuál es la tentación? Que seas exigente. ¿Cuál es la tentación? Que seas insegura. ¿Cuál es la tentación? Que seas justiciera. ¿Cuál es la tentación? Que juzgues. Esa tentación, desde que seas ser humano, existe. Existe. Y yo lo entiendo y yo lo acepto. Y entiendo y acepto. Entonces, hoy vamos a trabajar. Llegó Luisa. ¡Qué emoción! Llegó Lupita. Bravo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que trabajar, muchachos? La percepción. Esa no se le olvide. Voy a escribir acá esa palabra. Vamos a involucrar esta palabra y vamos a trabajarla. Me gustaría que le dieran un nombre al próximo reto, si son tan amables. ¿Qué es la percepción? Yo quiero. Yo, mira, a tu esposo no me lo cambie. A su esposo déjemelo tranquilo. A su hijo no me lo cambie. A su hijo déjemelo tranquilo. Cambie usted su percepción. Y le aseguro que el mundo cambiará. Cambie su percepción. Y yo le aseguro que su mundo cambiará. Pero el cambio es en mi programa, porque yo tengo un programa aquí atrás que no me deja ver con otros ojos. Entonces, ¿cuál es el propósito? El propósito es encontrar el equilibrio y el amor en unidad. ¿Cuándo? Ese aspecto negativo que hay en esta mano, que ya sabemos cuál es. Sí, soy rabiosa. Sí, soy exigente. Sí, me tienta. La tentación está todo el día. Sí, tengo problemas. Sí, tengo problemas de carácter. Sí, tengo problemas de voluntad. Sí, aquí están y las tengo. Y pesan. Pero pesan tanto, pesan tanto, pesan tanto que me desequilibran. Porque pesan tanto, tanto que me desequilibran. Yo no estoy en equilibrio porque esto pesa demasiado y esto no pesa nada. Porque lo bueno que yo tengo, lo bueno que tú tienes, Luisa, lo bueno que tú tienes, esta oscuridad la tapa y queda en desequilibrio. Pero ¿sabe qué? Vamos a trabajar para equilibrar. Entonces, quiere decir, que equilibrar quiere decir, voy a darle luz a mi oscuridad para que ella pueda bajar de peso y poder llegar a un equilibrio, a una balanza, a una justicia 50-50. Marímeza, pero entonces no podemos ser 100% no. Es que es imposible. Porque si usted es 100% luz, entonces, ¿dónde queda? O sea, usted se desaparece. No puede. Porque somos humanos, porque estamos vivos. Entonces, el propósito es encontrar el equilibrio en ti con amor y unidad. Ahora, cuando los dos aspectos, positivo, este es el negativo que me gusta más ponerlo aquí, el negativo y el positivo, de una persona se encuentran equilibrados. Yo soy una mujer equilibrada es cuando sé que tengo rabia, cuando sé que soy loca, cuando sé que no soy normal, pero también sé que puedo razonar, que puedo tener sabiduría y mantenerme en equilibrio. Entonces, cuando esos dos se mantienen en equilibrio y yo soy una mujer equilibrada, entonces, el corazón humano se abre y empieza a mostrar gratitud. Empieza a mostrar gratitud y amor. Y la mente funciona de manera más clara, segura, creando nuevos caminos neuronales, que es lo que nosotras hacemos todos los días en la rutina diaria, creamos nuevos caminos neuronales. Es por esta razón que el proceso de colapso cuántico es integral. Hasta ahí, yo creo que ya nos queda claro a todas, ¿cierto, Luisa? Me dices, por favor, o cualquiera que esté ahí, Ivana María, o Lupita, o la que sea. Bueno, no se me pongan celosas porque siempre digo Luisa, que yo creo que dicen, ay no, qué pereza, siempre mienta Luisa. Listo. Integrar en la rutina diaria. Este es Marímeida, este es Marímeida, ella es así, ella es así. Ella, una vez es, es bipolar. Sí, yo soy bipolar. Luisa, usted es bipolar. Sí, usted es bipolar. Sí, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? Es que estamos diseñados, no para ser bipolares, tripolares, cuatro polares, cinco polares, no sé cuántas bipolaridades podemos tener, todas las que usted tiene. Para mí está claro, perfecto. Entonces, cuando yo integro, mi lado negativo y mi lado positivo, debo de tener en cuenta algo muy importante que es el tema de hoy, porque vamos a empezar ya a vernos como observadoras. Entonces, como así Marímeida, vamos a empezarnos a observar. Entonces, miren, o sea, por favor, no sé, de pronto no me están mirando, pero me gustaría que me miraran. Nada más el diseño físico que tengo, el diseño físico que tengo. Fíjense que yo tengo unos aspectos, miren cómo miro la mirada, está en la mano izquierda, y aquí tengo unos aspectos que son negativos. Y miren que a la mano derecha, si la coloco acá, hay otros aspectos que son positivos. Yo soy las dos cosas. Yo soy unos aspectos negativos y yo soy unos aspectos positivos. Pero, ¿qué hago yo con mi inteligencia, con la sabiduría divina, con la inteligencia que Dios me dio? ¿Qué hago yo como ser humano? Ese es el trabajo del ser humano. Porque como nosotros no estamos diseñados para observar al otro por la característica misma del cerebro, nosotros estamos diseñadas para ver al otro. Y el otro es el reflejo de nuestros traumas, de nuestros problemas, y el otro es el reflejo. Los hombres son el reflejo de papá y las mujeres son el reflejo de mamá. Y si tiene mucha rabia con el papá, se consigue uno que sea todo lo contrario. Y si tiene mucha rabia con la mamá, se consigue uno que sea todo lo contrario. Pero nosotros somos el reflejo de esta familia. Y nos conseguimos el reflejo de esta misma familia. Entonces, ¿en qué me tengo que convertir? A ver, vamos a poner otra palabra que es muy importante. ¿Qué es? ¿Cuál es? A ver, a ver. Ob-ser-va-do-ga. Nos convertimos en observadoras. ¿Por qué? Porque como el cerebro humano está diseñado para observar al otro, porque no tengo otra manera, o sea, Luisa me estás observando a mí y yo misma no me estoy viendo, yo misma conmigo misma no me veo. Pero ¿cuál es el trabajo del humano? Entonces anoté esa palabra, vamos a anotar. Muchachas ando sudando. Luisa me estás observando a mí y yo misma no me estoy viendo, yo misma conmigo mismo. Ok, entonces. Yo voy a hacer, voy a integrar, voy a mirar el aspecto negativo y me voy a empezar a observar, pero no voy a pelear. Es que yo como soy de rabiosa, como soy de tímida, como soy de insegura, como soy... No, y me voy a observar, voy a hacer una tarea de observadora. Me voy a observar y luego miro lo positivo y me voy a observar y no voy a criticar y no voy a juzgar, simplemente voy a empezar a observar. Entonces dice, integrar tanto lo positivo como lo negativo y para esto debe tener en cuenta, o sea, para yo integrar lo negativo con lo positivo, yo debo de tener en cuenta que yo soy... El que soy. Ay, me gusta esa frase. Yo soy el que soy. Me doy cuenta de que yo soy la observadora. Y voy a poner la parte humana mía, porque cuando funciono en estos dos, sin observarme, soy inconsciente. Cuando yo empiezo a observarme, yo digo, ve, mira cómo tengo de rabia, ve, mira cómo soy de satírica, ve, mira cómo tiro dardos de esos dardos que matan a la gente, ve, mira todo lo que... Uy, uy. Y veo la rabia, la puedo ver. Y la puedo sentir. Y puedo ir al árbol y puedo decir, claro, ya sé de dónde viene la rabia. Claro, yo estoy proyectando en mi esposo a mi padre y a mi madre como pareja. Claro, yo estoy actuando con el programa de mi padre y de mi madre, o de mi abuelo, o yo estoy actuando. Claro, ya entiendo. Y te empiezan a caer los 20, los 40, los 60, y empiezas a decir, oh my God. Entonces, lo que te sucede afuera es el reflejo de tus programas. Hasta ahí también te queda claro, Luisa. Es muy importante que tengamos observarme, por favor. No observe a su esposo. Obsérvese usted, cómo es usted con su esposo. No observe a su amiga. Obsérvese usted, cómo es usted con su amiga. No observe a su jefe. Obsérvese usted, cómo es con su jefe. No observe al cliente. Obsérvese usted, cómo es con el cliente. Y te vas a dar cuenta, y vas a descubrir tantas cosas, porque integrar tanto lo positivo como lo negativo, y para esto debes tener en cuenta que eres el observador. Fíjate que aquí tengo unos aspectos negativos, aquí tengo unos aspectos positivos, pero si no hay observador. La pregunta es esa. Si no hay un observador, ¿qué pasa con esta posición? O sea, estamos locos, descarriados. Ahí es donde se descarrian las ovejas. Ahí es donde se pierden las ovejas. Porque siempre le estamos peleando al otro para que el otro se haga cargo de mis aspectos negativos. Y el otro, pobrecito, anda también más enredado porque la consiguió a usted. O sea, un loco se casa con una loca. Un drogadicto se casa con una loca. Un alcohólico se casa con una loca. Una persona normal se casa con una persona normal. Pero como yo no soy normal, entonces pues el reflejo mío, Dios los hace y ellos se juntan. ¿Por qué? Porque hay una ley que se llama la ley de la atracción, la ley de vibración, porque nos atraemos, los iguales nos atraemos. Porque eso es una atracción. Hay una atracción. Solita se atrae. ¿Por qué? Porque somos vibración. ¿Por qué? Porque somos energía. ¿Por qué? Porque somos información. Somos y tenemos un campo magnético que nos atraemos los iguales. Ay, ay, ay. Se me cayó. Nos atraemos los iguales. Listo. Entonces, integrar tanto lo positivo como lo negativo y para esto debe tener en cuenta que eres el observador. Tú eres quien elige que ver en tu propio reflejo. Tu propio reflejo es tu esposo. Tu propio reflejo es tu hijo. Tu propio reflejo son tus clientes. Tu propio reflejo es todo lo que hay afuera. Cuando pones atención en lo que miras, ¿qué vas a empezar? ¿Dónde vas a empezar a concentrar tu atención? Entonces, ¿cuál otra palabra llega ahí? ¿Cuál es la otra palabra? A-A-Ten-Ción. Una cosa es... ¿Ustedes saben la diferencia entre atención e intención? Bueno. Vamos a incorporar esta otra cosa aquí. Atención. ¿Ustedes saben la diferencia entre atención e intención? Observador de mí misma, no mires afuera. Cambiar la percepción. Exactamente. Soy observadora de mí misma, no mires afuera. Tu esposo simplemente te está mostrando un programa. Tu cliente simplemente te está mostrando un programa que tú tienes. Y no lo vas a arreglar en él, lo vas a arreglar en ti. Cuando te haces cargo de ti. Entonces, vamos a incorporar la diferencia. ¿Sabes cuál es la diferencia? Si no lo saben, yo se las digo ahorita. ¿Sabes cuál es la diferencia entre atención y la intención? Listo. No, no sé. Perfecto. La atención. A ver. ¿Cuál es mi intención? Mi intención es estar equilibrada. Tanto en lo negativo como en lo positivo. Y ser una observadora. Esa es mi intención. Vivir en equilibrio. En amor y en unidad. Vivir tranquila. Vivir bien. Ser feliz. Vivir agradecida. Vivir con amor. Esa es la intención. La intención es lo mismo que el deseo. Y la intención es a largo plazo. Largo plazo. Anótelo ahí. Largo plazo. Entonces, mi intención el día de hoy. ¿Cuál es mi intención el día de hoy? En mi rutina diaria. Entonces, la intención mía es equilibrarme, encontrar el equilibrio con amor y unidad, tanto en los aspectos positivos como negativos. Parezco una computadora que me estoy reprogramando, me estoy entrando información, porque yo soy reprogramable. Entonces, yo quiero vivir en equilibrio. Y yo quiero que mi corazón humano se abra. Esa es mi intención. Esa es mi deseo. Yo deseo que mi corazón se abra y que yo pueda tener una mente clara, que pueda tener una mente despejada, que yo pueda vivir en agradecimiento. Que yo pueda decir, Dios, qué lindo día. Dios, te amo, Dios. Yo estoy enamorada de Dios. Yo tengo la intención de amar. Yo tengo la intención de desarrollar en mí la unidad y el amor. Yo tengo la intención de tener un enamorado que se llama Dios. Yo tengo la intención de amarte todos los días. Y lo único que te pido, Dios, es que me enseñes cómo amarte. Que me enseñes cómo amarte. Porque cuando yo aprendo a amar a Dios sobre todas las cosas, me amaré a mí mismo y amaré a mi esposo tal cual. Y no le voy a pedir a mi esposo que me ame, porque yo tengo el amor de Dios. Porque Dios me ama y yo lo amo. Y Él me ama como yo soy, tal cual. Él no me juzga, Él no me critica. Él no me dice, es que usted es muy rabiosa. Él no me dice, es que usted es muy exigente. Él no me dice nada. Él simplemente me dice, mi amor, yo te amo. Entonces yo lo único que voy a pedir es, ¿cuál es mi intención? Dios, enséñame cómo amarte todos los días. Dios, enséñame cómo yo escucho tu palabra. Enséñame cómo yo ser agradecida contigo. Enséñame, Dios, amarte todos los días. En mi rutina diaria. No ir los domingos solamente a misa. No, diario. Amarte a ti. Porque cuando yo te amo a ti, entonces yo podré amarme y podré amar a mi esposo. Podré amar al prójimo. Pero mientras yo no te ame a ti, no sé cómo voy a amarme yo. Y cómo voy a amar a mi esposo. Eso yo no lo entendía. Esa es la intención. Esa es la intención. Ahora, y esa es a largo plazo. A largo plazo por el resto de mi vida en la eternidad. Porque yo vine a esta tierra, en este cuerpo, a salvar mi alma para la eternidad y ganar la victoria de una vida eterna. Eso es lo que yo estoy entendiendo. Hasta aquí es lo que yo estoy entendiendo. Esa es mi percepción. La tuya no tiene que ser igual a la mía. Eso es lo que estamos trabajando. Yo quiero... Marimelda, pero es que esto es un infierno. Yo no duermo. Marimelda, ¿yo qué hago? Mi amor, lo pueden lograr. Yo he pasado por el infierno. Yo he pasado por el desierto. Lo vivo diario. Pero tengo un proceso, un pensamiento sincrónico y vamos a ir acomodando las cosas. Y no es... A ver, no existe la fórmula mágica, pero sí te puedo dar herramientas para que lo hagas. Entonces, la intención, el deseo, el propósito. La finalidad es amar a Dios sobre todas las cosas, mi amor. No se le olvide que cuando estamos con Dios, todo puede pasar. Mire, al principio cuando yo estaba escribiendo este libro decía, busca primero el reino del Dios y todas las cosas se darán por añadidura. No me acuerdo dónde lo dice, pero hay una parte donde lo dice. Busque primero el reino de Dios. Ese es eterno. Busque todo lo que sea eterno y duradero. Entonces, esa es la intención. ¿Cómo es a largo plazo? ¿Por qué? Porque es eterno. Ahora, la atención es en la rutina diaria. Esa es la diferencia. ¡Ah! Vamos a ver qué escribió Luisa, que me gusta cuando escribe. La intención es a largo plazo vivir en amor, en unidad, tranquilidad, equilibrio, tanto en lo positivo como en lo negativo. Somos información y podemos transformar. Exactamente. Es una frase, pero usted esa frase, usted se la puede incorporar a su árbol y cuando decimos nosotros copiado y entregado, quiere decir que cuando usted lo escribe, usted lo entendió y usted puede liberar el árbol, usted puede liberar esta información, usted puede transformar la información que usted aprendió de papá, porque ya no va a molestar a su esposo, ya usted va a observarse a usted, a respetar al otro, porque el otro tiene una forma diferente y tiene una percepción, porque el otro también vivió unos programas y también vivió una niñez y también sufre, sufre tanto como usted. Entonces empezamos a abrir el corazón y a tener compasión. Pero ahí, eso es un proceso. Listo. Perfecto. Me gustó mucho lo que escribiste. La intención es a largo plazo. Atención es a largo plazo. Esa es otra palabra que vamos a involucrar. Listo. Bueno, muchachas, esto ha sido todo por hoy. Gracias, Luisa, por escribir. No mires afuera. El afuera es simplemente, o sea, yo me estoy viendo acá en la pantalla, pero yo veo lo que es mi percepción. Como yo me percibo. Pero tú me ves de una manera diferente a como yo me veo. Y no podemos vernos iguales porque tú ves un lado y yo veo el otro lado. O sea, es así. Yo veo esto y tú ves al contrario. Tú ves las cosas, digámoslo así, al revés. Eso somos nosotros. Porque nosotros, el ojo humano también tiene la córnea. Es como si viera el reflejo. Lo ve al revés de lo que es. Normalmente es así. Pero bueno, vamos a ir aprendiendo eso. Vamos a integrar. Vamos a saber que tú tienes que poner atención. Atención. Entonces, ¿cuál es la intención? Amar. A Dios sobre todas las cosas. Pongámoslo así. Simple. Mi intención es amar a Dios sobre todas las cosas. Amar y me le da el primer mandamiento. Sí. Listo. Ok. Estar en equilibrio, en amor y en unidad. Listo. ¿Y cuál es su atención? Entonces, yo voy a prestar atención. La atención quiere decir que yo está en la atención. Cuando yo miro, cuando yo miro, cuando yo observo y me quedo así mirando. Luisa, yo te estoy prestando atención. Luisa, yo te estoy prestando atención. ¿Sí, mis? ¿Sí ves? Ahora, no te estoy viendo. Pero mira que te estoy prestando atención. Cuando yo volteo la mirada para este lado, ¿qué estoy mirando? ¿A quién le estoy prestando atención? Ya no le estoy prestando atención a Luisa. ¿A quién le estoy prestando atención? A Lupita. Y cuando no estoy mirando para este lado, sino que miro para este lado, ¿a quién le estoy prestando atención? ¿A quién le estoy prestando atención, a quién me estoy viendo yo misma, conmigo misma, de mí misma. Ay, muchachas, atención. Esta es la atención. Aquí me estoy prestando atención. Me estoy mirando en el espejo, me estoy observando, y me estoy arreglando mis crespos, porque voy para la playa, y tengo ya el vestido de baño puesto, y me estoy prestando atención. Esto es prestarme atención. Entonces, vamos, vamos a prestarnos atención, vamos a convertirnos en observadoras de nosotros mismas, vamos a entendernos, atención es cuando observo, exactamente, exactamente. Atención es observar, pero entonces yo no me voy a parar aquí así, mira, a ver cómo llegó el marido, a ver qué hizo. A ver, ¿qué me dijo? Muchachas, yo no sabía que yo era así. No, Maribel, no, yo no sabía. Porque yo, yo estaba diseñada, mi diseño humano, estaba diseñada para estar observando a mi mamá, para estar observando a mi papá, para estar observando a mi esposo, para estar observando a mi hijo, y estar metiéndoles el dedo así, y juzgar, y criticar, y condenar. Yo no sabía que yo era así. Y que cuando digo palabras con rabia, soy una bruja. Yo no sabía que yo era bruja. Porque siempre pensaba que eran los demás. Siempre pensaba que yo tenía la razón en todo, y que los demás eran los que se equivocaban. Y que yo tenía, era víctima. Y que el otro era el culpable. Y resulta que no es así. Pero esta película continuará, porque se está convirtiendo en algo espectacular. Entonces, ¿qué vamos a observar, muchachas, en la rutina diaria? No le dé mente a la mente. Solamente observe su rutina diaria. ¿Cómo se levanta? ¿Qué dice cuando usted se levanta? ¿Cuáles son los hábitos suyos en el día a día? ¿Cómo actúo yo? Y me voy a empezar a observar. ¿Cómo hablo? ¿Cuándo hablo, qué es lo que hablo? ¿Y cómo lo digo? Porque a veces tiramos dardos que traen hiel, amargos, que ofenden, que matan. Y luego, cuando el otro lo recibe, decimos que yo, yo no he hecho nada. Es que usted, brr, 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 brr. Eso es una historia. Bueno. Atención es cuando observo. Exactamente. Bueno, mis muñecas lindas, las quiero mucho. Mañana continuamos con... Miren lo que dice aquí. Mañana vamos a trabajar esto. La mejor manera de reprogramar su ADN cuántico es convertir sus deseos en acciones diarias. Eso es lo que vamos a trabajar mañana. Voy a convertir mis deseos en acciones diarias, en hábitos. Pero tengan en cuenta que cuando no nos observamos, actuamos con el programa de mamá o actuamos con el programa de papá. Y actuamos desde un programa. Nosotros nos programaron a la edad de los siete años. Ya estábamos listos para el mundo. En el vientre ya teníamos un 50% de nuestra conducta. Entonces, estamos más que programados. Aquí tenemos un programa. Esto es un programa. Esto es pura información. Y actuamos. Entonces, nuestros deseos no se cumplen ni se llevan a cabo porque actuamos de acuerdo al programa que nos instalaron cuando estábamos pequeños y en el vientre de la madre. Hoy, que tengo 50 años, puedo tomar la decisión de reprogramar mi vida. Pero primero que tengo que hacer, busque del amor de Dios. Busque del amor de Dios. Mar Imelda, ¿usted ha visto a Dios? No, yo no lo he visto. Yo lo conozco. Yo lo siento en mi vida. Él obra en mi vida, que es diferente. Yo no lo conozco. Yo lo, no, ¿cómo es que se dice? Yo no lo he visto. Yo lo conozco. Porque Él actúa en mi vida diariamente. Entonces, doy fe de que buscando el amor de Dios, buscando el amor, ¿cómo te amo, Dios? Dímelo. Ese es mi deseo. Y entonces, ¿cómo de esa manera voy a trabajar en mi rutina diaria? Bueno, mañana nos vemos. Chao, chao, chao. Me voy para piscina. Ah, no, me voy para la playa. ¡Ah! ¡Qué emoción! Me voy para la playa. ¡Qué alegría! Voy a divertirme. Chao. Chao. Gracias.